Asistencia masiva de policías y hueres civiles en compañía de sindicatos como el Sindicato Unificado de la Policía, el Sindicato Eurocop, Conferencia Española de la Policía, desde Rubén Darío hasta Colón. El motivo, por un lado, pedir equiparaciones salariales con la policía municipal, con las policías autonómicas. Recordemos que un Air China o un Bosque de Squadra cobra actualmente casi el doble que un policía nacional. Por otro lado, han pedido al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, libertad sindical, a causa de las presiones a las que han estado sometidos en los últimos meses para no manifestarse. En los últimos días, tanto el ministro Rubalcaba como el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha advertido a los agentes de la Guardia Civil de que se arriesgarían a ser sancionados o incluso expulsados del cuerpo si llegaban a acudir a la protesta. Lo cierto es que sí ha habido Guardia Civiles en la protesta de hoy, que por primera vez ha sido convocada por todos los sindicatos policiales. Eso sí, la Unión de Guardia Civiles decidió no asistir finalmente por miedo a las amenazas del Ministerio del Interior. Los guardias han reclamado que se les reconozca el derecho a manifestarse y han exigido que no se les amenace con el expediente. Uno de ellos ha dicho que no son ni más ni menos que un mozo de escuadra o un Air China y que por ello las diferencias salariales son demasiado injustas. Nunca hemos estado ni en la época de mayor bonanza económica, hemos estado como para pegar tiros de alegría en cuanto al material. Pero lo que ha ocurrido con los presupuestos elaborados en el 2007, aplicables en el 2008, tenemos ya unas severas restricciones en cuanto a la reparación de material como pueden ser vehículos, como a la adquisición de papel, como a la compra de munición inclusive para efectuar nuestras prácticas de tiro. Eso está ocurriendo con el presupuesto elaborado en el año 2007. No nos queremos imaginar qué es lo que va a ocurrir en el año 2008 cuando determinadas partidas presupuestarias ya sabemos que sufren una reducción de más del 25%. De Valencia, Aragón, Galicia, Cantabria, Cataluña, Andalucía, los convocantes dicen ser 10.000. Y a Madrid han llegado hasta 146 autobuses. Muchos de ellos, según ha denunciado la Unión Federal de la Policía, han sido detenidos en las entradas a la capital. Dice Alfredo Pedriguero, su secretario general, que para retrasar su llegada. El caso es que sí han llegado todos a Colón, meta de la protesta. Muchos de ellos con la cara tapada, bien por caricaturizar al gobierno o bien por el miedo que tienen a sus represalias.